Susana Benítez, Ministra de Educación de la Provincia, en Paso de los Libres, inaugurando junto al Gobernador una nueva obra de infraestructura para una escuela. ¿Qué es lo importante resaltar en una ocasión como esta? Bueno, justamente la infraestructura escolar es una de las grandes miradas que tiene el Gobierno Provincial acerca de la educación de calidad. Tener escuelas en condiciones edilicias de buena calidad nos lleva a una tarea educativa con mayor compromiso. Hoy resaltábamos en esta ocasión, en Paso de los Libres, el trabajo de la planta orgánica de docentes, de 63 docentes de esta escuela, con más de 1.200 niños. El compromiso de la familia, el compromiso de la escuela, el compromiso de los docentes por la educación de los chicos. Segunda etapa es la que hoy se inauguró. ¿Qué trabajos comprendieron esta obra? Bueno, la segunda etapa en este año 2016 constituyó justamente la remodelación a nuevo de la planta alta de la escuela. En el año 2015 hemos remodelado la planta baja y hemos traído el gas natural a la escuela. En este año 2016 toda la parte de dirección de la escuela, 11 aulas de la planta alta, lo que hace a cubierta de la escuela la parte eléctrica y también parte de las aberturas de la escuela. Una escuela que ha quedado en condiciones muy buenas. Bueno, un tipo de acto muy asido en la obra de gobierno. ¿Cómo sigue ese calendario de inauguraciones en infraestructura escolar? Bueno, justamente aquí en Paso de los Libres, muy pronto vendremos también para la inauguración de un jardín y otras escuelas. Estamos llamando a licitación en otras obras. Y bueno, la continuidad del plan de obras del gobierno provincial apunta a que las distintas comunidades, tanto del interior provincial como de la capital de la provincia de Corrientes, trabajemos juntos en mayor infraestructura, ya sea con obras a nuevos o con escuelas que hay que mantener, cuidar y remodelar.